Las autoridades han reportado una disminución en las denuncias por asalto en las unidades de transporte en el país. De manera dantesca han bajado las denuncias de personas que han sido víctimas de secuestros exprés en taxis colectivos en la capital. De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones, esta dependencia no puede capturar a un individuo mientras la parte interesada no ejecute una denuncia. Que si la persona que se vio ofendida o afectada por este tipo de delitos no viene a las instituciones policiales a interponer su denuncia, la policía nada puede hacer al respecto. Nosotros no podemos detener a ninguna persona que haya cometido el delito de robo, el delito de privación e injusta de la libertad o secuestro exprés como popularmente se le conoce. Si el ofendido no ha venido a denunciar a esta persona. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos consideran que el temor y hasta la poca confianza de la población influyen para que las víctimas se resignen y su caso quede en la impunidad. Cuando la gente tiene estos miedos y temores, no denuncia por varias razones. Porque sabe que no tiene sentido demostrar una denuncia ante la Policía Nacional porque no van a hacer nada o porque estos están involucrados con los criminales. Que ir al Ministerio Público, poner una denuncia allá, nunca va a pasar. Las últimas veces fueron capturados más de tres individuos que utilizaban unidades de taxi para delinquir.